Buenas tardes, seguramente muchos de los que asisten a esta jornada ya conocen la trayectoria del agrimensor Gustavo Severino Bartáhuo, quien hoy presenta su libro Agrimensura, evocaciones de una profesión milenaria. Sin embargo, al ver esta breve semblanza de su trayectoria y la personalidad, es muy probable que muchos se queden, por lo menos, sorprendidos. Aún a pesar que esta reseña será demasiado breve, ya que resumir casi 95 años de vida y 74 años de profesión en unos escasos minutos, es prácticamente imposible. Voy a tratar de resumir algunas de las virtudes. Distinguido docente y maestro de profesores. Brillante profesional, investigador tenaz, prolífico escritor, un verdadero guerrero de la profesión, un apasionado por la cartografía, exitoso empresario, miembro de la Academia Nacional de Agrimensura, un claro ejemplo a seguir para los jóvenes profesionales y estudiantes de la carrera. El Agrimensor Bartaburo nació en la hermosa localidad serrana de la Cumbre, un día lunes 8 de noviembre del año 1926. Extraña coincidencia para un gran apasionado de la cartografía. Cuando nacía el Agrimensor Bartaburo, nacía también el mapa oficial 1926 de la provincia de Córdoba. En esta foto del año 1948, el muy joven Bartaburo se preparaba para ingresar a la carrera de Agrimensura. Y mientras en la cumbre brindaba con sidra la parruca, con sus padres y con su prima, en Suecia sucedía un hecho histórico y trascendental que cambiaría para siempre el paradigma de las mediciones. En el año 1952, Bartaburo se recibe de Agrimensor en nuestra escuela de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 1960, se recibe de Ingeniero Geógrafo. Entre ambas frechas, otro maestro de la Agrimensura, el ingeniero Juan Yaxi, crea la carrera de Ingeniero Agrimensor que se lo conoce como el famoso Plan 56. O sea que, a cuatro años de haberse recibido, Bartaburo ya era profesor de Agrimensores en cartografía en el nuevo plan. En esta imagen, un grupo de alumnos que está cursando fotogrametría, haciendo una práctica de medición de PAS en la Pampa de Olai. Víctor Hart era el profesor titular y Bartaburo el profesor adjunto. Cuenta la leyenda que esta foto fue tomada el día después de haberse comido un costillar de Puma, casado por un puestero de la misma Pampa de Olai. En el año 1962, Bartaburo viajó a Alemania con un grupo de alumnos. Y además de visitar la fábrica de Teodolito Seizchena y Fellen Kassel, cuenta la leyenda que realizó una gira por toda Europa de más de un mes de duración en un buque mercante llamado El Artillero. En su viaje, Bartaburo realizó numerosos cursos de capacitación en distintas ciudades y universidades de Alemania. Y también se hizo tiempo para presentar varias conferencias. sesenta y seis años de docencia universitaria. Sesenta y seis años. Inició su actividad en 1955 y fue profesor en la Escuela de Agrimensura en las materias topografía y geodencia, topografía 2, dibujo topográfico 1 y 2, trabajo final, cartografía y profesor consulto. Fue profesor en la Escuela de Ciencias Geológicas y dibujo topográfico y desde el 2013 es profesor extraordinario consulto de la Universidad Nacional de Córdoba. En la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, fue profesor estable de la carrera de doctorado de Berenasura y dictó varios cursos de posgrado. Setenta y cuatro años de actividad profesional. Setenta y cuatro años. Entre algunos otros cargos públicos, Bartaburo fue jefe de comisiones de estudios en la Dirección Provincial de Viedad de Córdoba, jefe de Departamento de Cartografía en la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba, director técnico de la Compañía Argentina de Relevamientos Topográficos y Aerofotogramétricos. Fue miembro de la Comisión Técnica y miembro argentino en la Comisión de Fotogramétrica y Cartografía de la Federación Internacional de Geómetros. También fue vocal titular del Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura. Y además realizó más de 900 trabajos de mensura, loteo y divisiones en propiedad horizontal. Acá vemos al lagrimensor Bartaburo disertando en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba y presentando ese enorme volumen de trabajos que ustedes ven sobre la mesa que fue el convenio de asistencia de la Universidad con el Catastro Parcelario de la Verdad. En 1969 hasta 1985 fue cofundador de la empresa Consagra, una empresa privada de agrimensura pionera en el rubro. Destaco el nombre Consagra con mayúscula porque en esta empresa junto a estos tres grandes maestros Bartaburo Rakañi y Jart hice mis cursos extraoficiales de posgrado de geodesia, cartografía, fotogrametría y catastro. Además durante tres años fue director del Catastro Municipal de la ciudad de Córdoba. Así trabajaba Bartaburo esos eran sus planos de mensura. así nos enseñó a trabajar a nosotros un croquis de campaña, un croquis del sistema de apoyo orientado y en escala. Vamos a ver un poquito un resumen de su actividad académica. Realizó numerosos cursos de posgrado y seminarios en colegios profesionales, en la FADA, en IPGH, en universidades, reparticiones oficiales, en el país y en el extranjero. Dictó 34 conferencias y ponencias presentadas en nuestro país, en Paraguay y en la República Federal de Alemania. Varias veces fue director del departamento y de la Escuela de Agremensura de Córdoba. Fue miembro titular del jurado en innumerables concursos en la Universidad de Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca. Director o asesor en más de 30 tesinas de grado. Miembro titular o suplente del Tribunal de Tesis del Doctorado en Agremensura de la Universidad Nacional de Catamarca. Pero vean esto, recuerden que en el año 1952 Bartaburus se recibió de agremensura. En 1953, a tan solo un año de haberse recibido, publica su primer trabajo, la Carta Parcelaria para el Ordenamiento Catastral de la localidad de la Cumbre en la provincia de Córdoba. y yo me pregunto, ¿existirá un premio Guinness para un agremensur que tiene 69 trabajos publicados? 69 trabajos publicados. No, lamentablemente Bartaburus no entró al libro Guinness, pero sí recibió 19 premios, más distinciones, diplomas y hasta una copa, una copa para un campeón de la vida y un maestro de la agremensura. Pero faltaba un premio más todavía. El 26 de noviembre de 2018, a muy pocos días de haber cumplido los 92 años, recibió el diploma de miembro titular de la Academia Nacional de Agremensura. Dijo en un poema Eduardo Galeano que lo pinta Bartaburus de cuerpo entero. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Muchas gracias. Bueno, como dijo Armando, es un orgullo para mí presentar el libro de Bartaburus. También quiero agradecer a la FADA, su presidente Marcelo Lupiano, a Marcelo D'Amelio, a Armando que tuvo la gentileza de invitarme a tener este privilegio de presentar el libro de Bartaburus. Bien, voy a tratar digamos de contarles algo del libro y por ahí hacer algunas reflexiones. Estamos transitando tiempos muy difíciles. La pandemia ha servido de lupa para magnificar los valores positivos y negativos de nuestra gente y sus problemas en muchos aspectos. Yo creo que esto no es un fenómeno nacional, sino también que sucede en todo el mundo. Ante tanta incertidumbre y para poder dejar las agorrieras distopías que nos presentan, veo la necesidad de retomar faros que guíen nuestro caminar. cuando éramos niños, bueno, esto es en mi época, por supuesto, ustedes pueden ver ahí algunas fotos de Bonanza, el llanero solitario, esas eran lo que encontramos como luces. Hoy las cosas han cambiado, yo veo a mis nietos viendo superhéroes, Spider-Man, no sé cómo es, el hombre araña en español. Y claro, en un momento necesitamos o crecemos naturalmente de jóvenes y estos héroes que teníamos en la niñez pasan a ser o tienen que ser héroes de carne y hueso. Descubrimos gigantes que sobre sus hombros podemos subirnos para mirar más lejos de nuestra profesión como ese niño subió a los hombros del padre para ver más lejos. Y siempre o digamos es necesario reconocerlo, seguir su ejemplo para tener esperanza en este mundo tan complicado de hoy. Bueno, Bartaburo realmente yo creo que es uno de esas personas, aquellos que nos podemos contar sobre sus acciones, su trabajo para mirar más lejos. Y hoy tenemos el gusto de presentar su trabajo. En general observamos en estos tiempos que nos cuesta leer y sobran razones. Tenemos el celular, la tablet, fíjense que esta imagen es muy clara con respecto a que para leer a veces tenemos que separarnos de esas herramientas tan digamos atractivas. También esas herramientas nos intoxican y muchas veces no nos dan pautas verdaderas o claras como puede ser un libro. En este caso el libro de Bartauro lo vamos a presentar por segunda vez. Tuvimos el honor de presentarlo con Armando hace un tiempo ya en el Colegio de Agrimensores. esta vez en formato digital. Yo ahí he dejado el link de la academia donde ustedes pueden bajar el libro. Pero claro por ahí vale la pena imprimirlo y leerlo y releerlo. ¿Qué pasa cuando leemos? Cuando leemos lo vamos a leer a Bartauro pero también es muy probable que nos leamos en ellos en estos libros y nos va a servir para pensar por contraste o por identificación con las ideas que se proponen. En un libro uno puede ver articuladas ideas que se han pensado o se han empezado a pensar y no tenemos tiempo para desarrollar. Un libro nos plantea preguntas nuevas preguntas nos da respuestas enriquece los debates para entender lo que está pasando. Y estos son los valores del libro. En las primeras páginas ya Bartauro nos ilustra la importancia de un libro con este proverbio. Un libro abierto es un cerebro que nos hable o que habla cerrado un amigo que espera olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. un libro admite varias lecturas. Cuando ese libro es referencia para nosotros normalmente lo leemos varias veces y en esas varias veces que lo leemos necesariamente digamos encontramos cosas distintas y no porque el libro haya cambiado o su formato en papel o en digital sea distinto sino básicamente porque nosotros cambiamos buscamos cosas distintas en los libros pero claro un libro tiene que ser referencia para eso no todos los libros los tenemos a mano y el caso del libro de Bartauro es uno de esos libros que permanentemente consultamos vamos a hablar un poco del libro de este de estos datos que les estoy presentando probablemente uno significativo sean las 200 páginas otro dato significativo es el género a mí me costó encontrar un género determinado en el libro y lo clasifiqué como mixto porque tiene partes de ensayo parte de memoria parte de relatos hay crónicas y el original en papel fue en marzo del 2021 no es un manual técnico el que quiera buscar cómo resolver cosas responderá a la pregunta del cómo no la va a encontrar tampoco es una novela un cuento de ficción responde a preguntas quizás que son mucho más importantes que son más invariantes en el tiempo que son las preguntas qué es lo que hacemos por qué lo hacemos para qué lo hacemos y ese es su principal valor acá pongo estas últimas vinculadas a respuestas invariantes en el transcurso de los tiempos son las preguntas que cambian la tecnología cambian los tiempos pero siempre están presentes acá la tapa del libro fíjense que tiene una lupa capaz que eso nos indique la minuciosidad que utiliza Bartabur en sus relatos respecto del contenido los dos primeros capítulos tratan sobre dimensura y ética son indispensables sin duda para aquellos que quieran saber sobre nuestra profesión y sobre los valores tan olvidados en estos tiempos de lo que es nuestra profesión son de una claridad conceptual y además podemos rescatar las mejores citas sobre la dimensura y ética que hay en diferentes bibliografías es casi un resumen de esos temas tan importantes los tres capítulos siguientes nos hablan de circunstancias y posiciones del autor ante la docencia universitaria los orígenes de la escuela de dimensura en Córdoba tiene el sello cordobés sin duda y las posibilidades de perfeccionamiento profesional si uno quiere ser docente este es un libro que yo categoría como imprescindible en su segundo capítulo Bartaburu además es un maestro del sentido común una representación fiel de la realidad del hombre que le tocó vivir y sus circunstancias es un ejemplo fantástico el resto del libro es una memoria de experiencias acá van a encontrar lo que contaba Armando de que había una foto que había sido tomada después de comer un león en las sierras de Córdoba y va a encontrar también algunas anécdotas muy muy significativas ni hablar del viaje a Europa y otras cosas más no no se las quiero anticipar los lugares que toca son Córdoba Neuquén Misiones Catamarca La Rioja y La Vieja Europa también vamos a descubrir a gente muy importante gente que ha hecho la agrimensura de Córdoba y del país de nuestro querido país acá está Juan Haskich Alberto Lloveras un abogado agrimensor Guillermo Schultz Oscar Duering que escribe sobre matemáticas y aparte ha sido creo que decano de la Facultad de Ingeniería Aigas Tatian Rodolfo Arinche Ítalo Mércol el turco greco Víctor Lauría Víctor Jarr Tito Livio Racani Carlos Feijó una referencia en medidas antiguas Bernardo Toledo un profesor de Santiago del Estero Adolfo Montes de Oca también gente más cercana Raúl Grosso un sindicalismo de raza Rubén Rodríguez Geodesta Leopoldo Rodríguez una persona que fue secretario general del Instituto Panamericano de Historia y Geografía Armando del Bianco que nos acompaña Ana Elia Gerich Gilda Herrera Virginia Maken Miguel Díaz Arabia muchos lo conocen ya falleció digamos es un amigo que sentimos todos César Aguado Roberto Gilardi entre otros bien llego al final ingeniero Bartaburo me refiero a usted señor señor con mayúsculas profesor maestro del sentido común agrimensor y amigo muchas gracias por tan hermoso regalo gracias por permitirme ser explorador de este precioso tesoro esta vez por segunda vez solo cabe recomendar o me cabe recomendar la lectura del libro y felicitarlo por su labor yo acá he terminado ahora nos vamos a deleitar con el actor principal que es Gustavo Bartaburo muchas gracias profesor José María Champaña impresionante hermosa presentación hermosa semblanza muchas felicitaciones para ustedes por la presentación y también mucha gente manifestando el orgullo de poder contar con la presencia de Gustavo Bartaburo esta tarde ¿tengo la palabra? sí señor bueno muchas gracias buenas tardes para todos este les agradezco mucho que estén acá en esta oportunidad agradezco no sin emoción la diferencia con que me tratan tanto mi distinguido ex alumno ingeniero del emersor Armando del Bianco como mi colega y amigo ingeniero floresta José María no creo merecer tanto elogio por cuanto el único mérito que ha sido cumplir con mi deber mi deber profesional y docente en el ejercicio de la agrimensura durante gran parte de mi vida de la que he recibido solo satisfacción y aprendizaje debo decir que a partir de los años 1952 hemos ejercido la profesión con cierta intensidad principalmente en una de las tantas actividades propias de la agrimensura como la que menciona la Academia Nacional de Agrimensura en su resolución número 14 2020 determinación por mensura de límites de objetos territoriales legales de derecho público y privado y su representación catastral es una de las definiciones que ha estudiado en la Academia y yo me siento orgulloso de eso tantos años en el ejercicio de estas tareas desarrolladas en distintos lugares traen como resultado no pocas vivencias tanto profesionales como personales que generan una cantidad de recuerdos y luego se transforman en evocaciones así llega un momento en que aparece la necesidad de compartir estas vivencias para que otras personas lo asimilen y comparen con las suyas propias a partir del relato simple y verazo todas las evocaciones que contiene este libro son auténticas y sucedieron tal como se les relata aunque resulta difícil hacerlo en primera persona sin caer en una especie de egoísmo no deseado este libro ha sido pensado con el anhelo de divulgar algunos aspectos de agrimensura dirigidos a nuestros estudiantes a los colegas que juzgarán algunos aspectos técnicos o legales y a las personas no profesionales que encuentren en sus páginas algún atractivo sobre las características y origen de nuestra profesión también destacar las tareas de los colegas en nuestro territorio desde las comisiones de campaña de los conquistadores españoles que entregaron las mercedes de tierra otorgadas por la colonia española pasando por nuestros agrimensores que realizaron no pocas mensuras judiciales en los siglos 19 y 20 muchas de las cuales conservan en buen estado después de 100 años o más sus mojones como signos permanentes de sus deslindes territoriales pero también nos sometemos a la consideración de los colegas jóvenes que les tocó transitar el formidable cambio con la llegada de la tecnología moderna que vino a suplantar al teodolito y a la cinta métrica por los distanciómetros las estaciones totales el GPS los vehículos aéreos no tripulados y las nuevas tecnologías aplicadas al gabinete no es impropio considerar aquí alguna sentencia popular que vaticina el avance tecnológico desplazando la intervención del profesional palacia esta que deja ver la falta de información por cuanto por más asombroso que resulten los resultados de una medición la intervención de la agrinación es ineludible poco valor tendría una medición de asombrosa exactitud si el hecho territorial que genera el establecimiento en un límite no ha sido antes debidamente identificado ubicado delimitado y legitimado poco sentido tiene la medición más exacta si se desconoce lo que ha de medirse también está dirigido como hemos dicho a los noveles estudiantes universitarios que llegan a los claustros desorientados e indecisos en la esperanza que la lectura de estas educaciones los incline a elegir la agrimensura como carrera de antiguo origen y de gran futuro el agrimensor realiza su tarea al aire libre de frente a la naturaleza que ama y defiende por eso la ejerce con responsabilidad y alegría y de ella obtiene tanto la expectativa científica y cultural siendo capaz de serenar el espíritu de cara al aire puro del campo y a disfrutar la satisfacción de comprobar en gabinete el resultado final de su trabajo las comisiones de campaña en esta profesión están normalmente formadas por el agrimensor sus ayudantes técnicos cuando corresponda y el infaltable auxiliar de campo que muchos llaman peones son mucho más que eso son por lo general hábiles baquianos conocedores del terreno y de los topónimos del lugar y muchas veces informados sobre los propietarios o poseedores de los campos vecinos estos criollos leales y respetuosos cuidan de nosotros y de nuestro instrumental y asimilan rápidamente las instrucciones propias de la tarea de campo personalmente guardo mucho respeto por estos personajes lugareños en particular los serranos de los que he aprendido el valor de la palabra y la responsabilidad de su trabajo que forman parte de su filosofía de vida finalmente agradezco a FADA que organiza esta semana nacional de agrimensura por haberme permitido el uso de este espacio y voto porque las deliberaciones tengan el éxito merecido muchas gracias a todos los agradecidos somos todos nosotros profesor realmente cuando en este tipo de circunstancias a quienes somos representantes nos toca reconocer reconocer una trayectoria reconocer el valor personal en nuestra calidad representante nos sentimos más orgullosos que el agasajado mismo eso creo que todos los que estamos o los que han estado en mi lugar o en un lugar similar en cualquiera de las instituciones van a coincidir conmigo yo en todo esto me quedo con lo que decía al principio Armando que el profesor Bartaguru como un ejemplo un claro ejemplo a seguir con los jóvenes y yo le diría a los jóvenes profesionales que lo intenten que lo intenten que ese sea la intención vaya atrás de ese faro que marcaba José que esa intención seguramente los va a llevar por el buen camino no me cabe ninguna duda y a José y Armando les quiero agradecer por haber sido quienes señalaron el faro es una oportunidad muy linda la de poder reconocer al profesor Bartaguru ustedes tuvieron esa iniciativa la fada solamente puso lugar puso la oportunidad y yo quiero reconocerles públicamente a ustedes dos y agradecerles que hayan llevado adelante este reconocimiento merecido reconocimiento para el profesor Bartaguru si este libro como dijo José recién está en formato digital en la Academia Nacional de Grimensura pero también está en la biblioteca digital de la Grimensura CPA también está en la página web de José María bueno si como dijo Marcelo Lupiano es un orgullo para la fara tener hoy a Severiano Bartaguru que podemos decir nosotros en la Academia que lo tenemos permanentemente realmente si es un orgullo contar con Gustavo Severiano Bartaguru en nuestra Academia las contribuciones que va haciendo Gustavo en las diferentes discusiones que se tienen tienen esa serenidad y sapiencia de los grandes y bueno yo estoy muy conforme con las presentaciones que también y orgulloso de que dos académicos como Armando del Bianco y José María Champaña tan sintética pero correctamente han hecho la presentación de esto saludo creo que es un momento importante los reconocimientos en vida son muchísimos más valiosos que cualquier otro y evidentemente aquí tenemos a un grande de lagrimensura que es Gustavo Bartaguru mi más sentido de placer de poder contar con Bartaguru en una institución como la Academia Nacional de Lagrimensura muchas gracias profesor muchísimas gracias por haber estado por habernos dirigido unas palabras y bueno José Armando muchísimas gracias también por haberlo presentado chau 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 chau